Le recordamos a todas las personas que nos están acompañando que este consultorio tributario llega a todos ustedes gracias a World Office, software que elabora automáticamente la contabilidad de tu empresa. ¿Eres contador y aspiras a llevar tu carrera al siguiente nivel? Descubre el club World Office. Más que un club, es tu próximo gran paso. Una comunidad donde la excelencia y el liderazgo van de la mano con beneficios exclusivos. Lo mejor, tu membresía es completamente gratis. Con nuestras capacitaciones, mantente a la vanguardia en el mundo contable. Aprende, crece y domina las últimas tendencias del sector. Además, solo por registrarte participan emocionantes premios, desde viajes, el último smartphone, hasta nuestro software de última generación y herramientas indispensables para crecer en tu profesión contable. ¿Buscas nuevas oportunidades? Entonces, avanza en tu carrera con el acceso exclusivo a ofertas laborales en las mejores empresas del país. Y recuerda, cada semana te esperan nuevos premios solo por ser parte del Club World Office. Regístrate hoy mismo. Club World Office. Potencia tu carrera contable y gratis. Únete ahora. ¿Cuáles son las cuatro reglas especiales que se contemplan en los artículos 161-21-28 hasta 161-21-31 del decreto único tributario 1625 del 2016 para los saldos a favor que se formen en la declaración anual del simple o en las declaraciones de IVA de los inscritos en el régimen simple? Entonces, esto tiene reglas especiales. El simple no es tan simple. Para mí el simple es uno de los regímenes que tiene demasiadas reglas también. Les voy a ir hasta el 161-21-28 y ahí vamos leyendo esos cuatro requisitos especiales con los saldos a favor. 161-21-28 161-21-28 Dice, saldos a favor en la declaración del simple al momento de optar nuevamente por el régimen del impuesto sobre la renta o de la exclusión del simple. O sea, cuando alguien venía en el simple se sale del simple y regresa al régimen ordinario o venía en el simple y lo excluyen del simple lo sacan del simple. Le toca regresar al régimen ordinario. Dice, cuando los contribuyentes del simple liquiden saldos a favor en la declaración anual y opten nuevamente por ser contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios o por la exclusión del simple podrán solicitar la devolución y compensación de los saldos respecto de los impuestos del orden nacional como lo indican los artículos 815 y 850 de los circuitos de la renta no te van a dejar arrastrar hacia el régimen ordinario los saldos a favor que se formen en el formulario 260 del simple. Y recuerden, estos son 260 del simple hoy es febrero 29 del 2024 y estamos trabajando todavía con este formulario que la ADIAN sacó en octubre del 2023 porque la ADIAN tiene que sacar otro en el que aplique los efectos de la sentencia de la corte de diciembre 5 del 2023 en el que ya no habrían seis grupos o seis tablas y no solo cinco. Y este formulario te puede dar saldo a favor aquí en el impuesto simple. También te puede dar saldo a favor miren, acá está en el Impuesto Nacional al Consumo de Bares y Restaurantes se puede dar un saldo a favor allí y también te puede dar un saldo a favor en el impuesto de ganancias ocasionales acá está saldo a favor en el impuesto de ganancias ocasionales entonces son tres impuestos que en realidad son administrados por la misma ADIAN y los controlan de forma totalmente independiente y los tres darían saldos a favor pero si la persona natural o jurídica se pasa de nuevo al régimen ordinario entonces a pedirlos en devolución porque este saldo a favor no lo vas a poder arrastrar ni al 110 ni al 210 ni siquiera este de ganancias ocasionales lo podrías arrastrar tampoco con 110 o 210 y este de acá de bares y restaurante pues menos se dejaría arrastrar a un formulario 310 del año siguiente entonces ese es el complique ¿sí? le toca entonces a los del simple hacer la solicitud de devolución de estos tres posibles saldos a favor que le queden en el formulario 260 si decide regresar al régimen ordinario o lo expulsan del régimen ordinario el otro artículo ¿sí? dice el 161-219-29 en procedencia de la compensación con el simple cuando los valores pagados bimestralmente sean superiores al impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación se reconocerá un saldo a favor compensable de forma automática con los recibos electrónicos simples de los meses siguientes o con las declaraciones consolidadas anuales siguientes de conformidad con los precios en el inciso 2 del artículo 910 pues el saldo a favor de solamente la sección impuesto simple ese se deja arrastrar a a los anticipos bimestrales del año siguiente o también a la declaración anual del simple en ningún caso esto es un requisito interesante en ningún caso los saldos a favor los pagos en exceso de lo no debido o de lo no debido mejor en exceso o de lo no debido de las obligaciones tributarias o aduaneras podrán ser usados para compensar deudas originadas por concepto de los anticipos liquidados en los recibos electrónicos del simple o sea alguien que está en el régimen simple y tiene que pagar sus anticipos no puede al mismo tiempo hacer una solicitud de compensación con un saldo a favor que posea en otro impuesto por ejemplo que en el IVA si tiene un saldo a favor en el IVA si o que trae un saldo a favor del impuesto de renta del régimen ordinario el año anterior no puede hacer una compensación entre esos saldos a favor y los pagos de los anticipos por ende los anticipos cuando dan saldo a pagar hay que pagarlos listo y otro requisito por acá más para los que están en el régimen simple en el 161230 saldos a favor en los procesos de fusión de contribuyentes que adoptaron por el simple en los procesos de fusión en el que la sociedad absorbida tenga saldos a favor en la declaración del simple y sin perjuicio de las decisiones de las partes podrán ser utilizadas podrán ser utilizados en las declaraciones anuales del simple de la sociedad absorbente siempre que ésta haga parte del régimen de este régimen o sea tendrían que ser fusiones entre sociedades que están en el simple y el saldo a favor que deja la que ya desaparece en la fusión si lo puede absorber o lo puede utilizar la que se convirtió en la sociedad absorbente listo cuando la sociedad absorbente no sea contribuyente del simple o los saldos se originan en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios se aplicará la respuesta en el artículo 815 y 815 o sea toca pedirlo en devolución o compensación y este es el último 161-6191-31 saldos a favor en la declaración del impuesto sobre las ventas IVA de los contribuyentes del simple dice los contribuyentes del simple que en la declaración del impuesto sobre las ventas IVA presenten saldos a favor podrán llevarlos como menor valor a transferir de este mismo impuesto en el primer recibo electrónico del simple que sea posterior al periodo grave de la declaración que arroja el saldo a favor como la declaración del IVA siempre es anual en el régimen simple les están dando a entender de que esa declaración anual del IVA le da saldo a favor entonces cuando llegue el momento de hacer el 2593 ya del 2024 si se deja arrastrar acá en la sección de los anticipos del IVA se deja arrastrar el saldo a favor de la declaración impuesto sobre las ventas año gradual anterior si se deja arrastrar entonces ese saldo a favor allá pero no darían a entender de que ese saldo a favor del IVA se pueda salir a pedir en devolución que tocaría arrastrarlo solamente al formulario 2593 parágrafo no será susceptible de devolución o compensación el saldo a favor liquidado en las declaraciones del impuesto sobre las ventas IVA presentada por los consumidores del simple por los periodos grabables del mismo año en que se inscribió al régimen simple de la educación salvo el saldo a favor que se origine en la declaración anual este inciso o mejor este parágrafo ya hoy día no tiene aplicación porque fue en el comienzo en los años 2019 2020 cuando sucedía que los que se querían pasar al simple le daban plazo hasta julio por ejemplo hasta julio del 2019 hasta julio del 2020 y entonces entre enero y julio alcanzaban a presentar declaraciones bimestrales o cuatrimestrales del IVA entonces a eso es a lo que se refería este parágrafo porque esos saldos a favor de esas declaraciones bimestrales o cuatrimestrales presentados por pedidos grabables del mismo año en que se inscribe al régimen simple esos no se pueden pedir en devolución pero hoy día ya nadie presenta esas declaraciones de IVA sino que inmediatamente se pasa al régimen simple en el comienzo del año ya no vuelve a presentar declaraciones del IVA ni bimestrales ni cuatrimestrales se tiene que esperar a que se acabe el año para presentar la declaración anual del IVA y entonces si si se podría entonces aquí me están a entender si se podría entonces pedir la devolución devolución o compensación del saldo que se forme ya en la declaración anual entonces habría que entender si se puede entonces el saldo a favor de la declaración del IVA pedirlo en devolución o compensación o arrastrarlo a los formularios del simple eso es lo que se puede entender a los anticipos bimestrales del simple ya el año siguiente eres contador eres contador y aspiras a llevar tu carrera al siguiente nivel descubre el club World Office más que un club es tu próximo gran paso una comunidad donde la excelencia y el liderazgo van de la mano con beneficios exclusivos lo mejor tu membresía es completamente gratis con nuestras capacitaciones mantente a la vanguardia en el mundo contable aprende crece y domina las últimas tendencias del sector además solo por registrarte participan emocionantes premios desde viajes el último smartphone hasta nuestro software de última generación y herramientas indispensables para crecer en tu profesión contable ¿buscas nuevas oportunidades? avanza en tu carrera con el acceso exclusivo a ofertas laborales en las mejores empresas del país y recuerda cada semana te esperan nuevos premios solo por ser parte del Club World Office regístrate hoy mismo Club World Office potencia tu carrera contable gratis únete ahora disfruta de nuestra programación semanal suscríbete a nuestro canal actualícese vídeo